Hola, mi nombre es William Leandro, fui estudiante del Politécnico Gran Colombiano de Medios Audiovisuales. Después de que me gradué estuve trabajando en algún par de productoras, estuve en una que se llama Cine Alta, después estuve en una emisora que se llama Colmundo Radio y tomé una decisión de ser independiente, de empezar a producir mis propias cosas y empezar a trabajar con otras productoras, pero de manera independiente. Arritmia es una serie web que está en este momento al aire en YouTube, es una serie web que fue impulsada por una academia de actuación que se llama TMA y bueno, gracias al impulso de esta academia y al trabajo que llevo haciendo ya con ellos alrededor de tres años, se logró este sueño. La serie son las vivencias de un grupo de estudiantes de un colegio que tienen que aprender a convivir pese a todas las diferencias que tienen. Ellos son manipulados por un grupo de, por un comité de desarrollo del Ministerio de Educación. Finalmente los estudiantes siempre son las víctimas de todas las decisiones y de todo lo que pasa en las cabezas del Ministerio. Siempre digo que no es nada fácil de pronto trabajar con actores en formación y esta serie en particular tiene y es que la mitad de los actores son actores que hasta ahora se están formando, junto con actores que llevan una vasta experiencia en televisión. Bueno, los invito a todos a que se conecten a REITMIASERIEWEB a través de YouTube, también estamos en Facebook como REITMIASERIEWEB y bueno mis redes sociales son wandreslbpequeña.